acompañando y vamos a regresar con una perro huepa especial para toda la banda que nos acompaña estas son las perro huepas de papá perro y la perro banda vamos a iniciar toda la bandota toda la bandota una perro huepa vamos a bailar mira cómo están levantando las manos y decimos esa perro banda con la mano en el aire huepa huepa ahora vamos a bailar todo mundo a la pista vamos a bailar sale para la bichirichina riendo y viendo ándale mi carnal el chino vamos a bailar sabroso dice ahora todo el campo verde que está con nosotros ahora no la chinguen no ha habido bailes toda la banda está así como que qué pedo vamos a bailar vamos a bailar para mi carnal el chino bien y riendo te ve para la rilla te ve súbele ahora dale huepa huepa ahora oye qué bonito se ve riendo y viendo con la mano arriba con la mano arriba huepa 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 ahora estaba esperando como 10 días y media hora échale sabroso dale bonito baricua dale con sabor huepa 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 huep ¡Vamos a bailar! ¡Todo mundo! ¡Oye qué bonita cumbia! ¡Y es una perro hueva! ¡Ándale! Estas son las perro huevas de papá perro, Ulises Monroy. ¡Vamos a quitarnos la flojera! ¡Y decimos! ¡Hueva! 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 ¡Ahora! ¡Dale, marito! ¡Dale! ¡Toda la perro bandota! ¡Ya estamos en Osumba! ¡Oye qué sabor es! ¡Sale! ¡Y su estilo es bello! ¡Oye! ¡Dale con sabor! ¡Dale! 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 ¡Oye sabroso! ¡Dale bonito, bonito! ¡Dale, guaje! ¡Oye! ¡Uy suelo! ¡Echo! 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 ! ¡Cumbia! ¡Brazo! ¡Cumbia, cumbia, barroca! ¡Sí, señor! ¡Toda la banda del campo verde! ¡Al estilo de... ¡Wipa, huipa! ¡Ándale! ¡Campo verde! ¡Campo verde! ¡Ahora! ¡Dale, marito! ¡Sabe! ¡Acábalo! ¡Agárramelo tantito! ¡No quiero más o menos ni gelatina! ¡Quiero escuchar un saludo desde tu camino! ¡Lucía Morita Soniderra! ¡Tu seguidora número 1! ¡Ándale! ¡Un abrazo! ¡Se acaba! El movimiento nacido en Tepito, México La Perro Banda La Perro Banda ¡Parsel!